No era para un rato y olvidar, era para siempre recordar. Todos juntos contra el dengue y la chikungunya. Campaña de descacharrado este jueves 16 desde las 9 de la mañana en los barrios 9 de julio, Villa Güemes, Belgrano, Santa Rita, La Loma y Ferroviario. Saquemos de casa todo elemento que sirva como reservorio. No dejemos que se reproduzca. Campaña de descacharrados. Todos juntos contra el dengue y la chikungunya. Municipalidades de Tartagal. Gestión Sergio Leavi.